Antonella Rocucho deslumbró al lucir un atuendo escotadísimo y al cuerpo la esposa del futbolista Rosarino causó furor en la red social al posar en una imagen muy sensual. Foto, Instagram arroba antorocucho88 Lionel Messi, Antonella Rocucho y sus tres pequeños, Tiago, Mateo y Ciro, estuvieron de fiesta al asistir al bautismo de Lía, Capri y Leonardo, los hijos del futbolista Cés Fábregas y la modelo Daniela Semán. Entre las últimas publicaciones que hizo la Rosarina hubo una imagen que llamó la atención de más de uno. Es que la mujer lució su look para la celebración y de inmediato causó furor en las redes sociales y generó repercusión entre sus seguidores. Foto, Instagram arroba antorocucho88 durante la gran fiesta, que se celebró en el Hotel Palace de Barcelona. El outfit que eligió Rocucho fue súper sexy, escotadísimo y al cuerpo en colores beige y negro. La esposa del crack de la selección argentina sumó como accesorio una cartera de la marca Dolce. Antonella Rocucho posó como una modelo y causó furor en las redes sociales. Por otro lado, quien también se vistió de gala fue Lionel Messi. La imagen que muestra a Messi junto a sus hijos uniformados de traje para la ocasión fue subida por Rocucho, quien mostró a los hombres de la familia con una vestimenta muy elegante. La mujer, además, compartió uno de los momentos más curiosos de la fiesta fue una filmación en la que su marido le dedica un corazón, entre risas y algo de incomodidad por la cámara que lo apuntaba. Messi y Rocucho son muy amigos de la pareja que forman el futbolista español y la modelo libanesa y suelen viajar a Londres, Inglaterra, para encontrarse y pasar un rato juntos. El delantero del Barcelona pudo participar del bautismo ya que el último viernes, tras el 1-3 ante Venezuela, quedó libre de la concentración del seleccionado que dirige actualmente Lionel Scaloni. ¡Gracias!